Hay esperanza para su matrimonio, hay esperanza para su adicción, hay esperanza para su área más débil. Si se mete a la iglesia, acérquese a Dios, oiga la palabra de Dios. Él puede transformar su vida en un lugar de victoria. Alabemos al Señor por la transformación. Mateo capítulo 16 versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vean cómo cambia su nombre en el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les quiero hablar por unos minutos esta mañana acerca de los dos elementos de la transformación. Y les voy a dar mis dos puntos de una vez. las dos áreas, los elementos más grandes de la transformación en su vida, en sus áreas débiles, en su vida, están contenidas en este versículo. Los dos elementos mayores de la transformación es la iglesia y la cruz. La iglesia y la cruz. Yo creo que necesitamos una nueva mirada. Necesitamos darle otra mirada a la iglesia, especialmente en esta generación. El lugar en el que estoy predicando ahora está lleno. Así que no estoy diciendo esto para tratar de atraer a una multitud. Estoy diciendo esto porque yo creo que es la verdad. Me temo de que algo esté pasando en la mente de las personas con todo el acceso por el internet y todo lo demás, que la iglesia no es tan importante como lo era una generación atrás. Que la iglesia es solo algo que uno hace cuando siente y si es conveniente. Yo no creo que Dios haya predestinado que la iglesia que él quería edificar fuera algo en lo que usted se sienta en la casa, en sus pijamas y come cereal mientras me ve por internet. Eso está bien en ocasiones. Está bien cuando no puede hacerlo, pero él nunca destinó. De hecho, la escritura nos dice, nos lo prohíbe. Y dice, no dejen de congregarse juntos como algunos tienen por costumbre. Pero dice, en lo que ven la venida del Señor y las señales de los tiempos, como vemos esta semana como nación ocurriendo, mucho más debe correr a la casa de Dios. Y no se trata solo de usted. Se trata de su familia siendo criada en un clima y atmósfera que dice que la iglesia es importante. Necesitamos celebrar la iglesia nuevamente. Tenemos que celebrar y amar la iglesia de Dios. Lo voy a decir así. Un buen doctor lo mantiene fuera del hospital. Un buen abogado lo mantiene fuera de la cárcel. Y una buena iglesia lo mantiene fuera del infierno. ¿Está suficientemente claro ahí? Es así de importante. Es así de indispensable. Usted podría estar en alguna área donde no hay una buena iglesia y no hay buena música y no hay buena predicación, no hay buena administración para sus hijos, pero usted es bendecido hoy y yo soy bendecido hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Yo mismo me estoy predicando aquí. La verdad. Jesús nos muestra el poder de la transformación en la iglesia cuando hizo la conexión con la iglesia y una transformación en la vida de Simón, Pedro. Dijo en el versículo 17, lo llama Simón. Luego lo llama Simón, hijo de Jonás. Pero cuando recibe una revelación de quién es Cristo, entonces él le revela algo y de pronto él dice, estoy cambiando tu nombre de Simón a Pedro. Simón significa débil, como arena. Pedro significa fuerte, como piedra. La iglesia tiene el poder a través de Jesucristo y el evangelio de transformar vidas. El débil se hace fuerte. La arena se vuelve piedra en su vida cuando entra a una iglesia. Puede, va a, si usted continúa fielmente asistiendo, va a convertirse en un poder de transformación en su vida y en su familia. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Pablo dijo, 1 Corintios 6, enumera este horrible catálogo de pecado desde borracheras hasta fornicación. Y luego dice estas palabras, tales eran algunos de ustedes. Pero se metieron a la iglesia, fueron lavados, fueron limpiados, fueron bautizados y ahora no son quienes solían ser. Una iglesia no es un edificio con una puerta y una cruz en frente. Una iglesia no es un edificio con bancas o sillas y una plataforma y un coro y música. Eso no significa que es una iglesia. Si no está cambiando vidas, si no ve transformación, una verdadera iglesia está transformando vidas. Débiles están siendo fuertes. Personas que son derrotadas y atadas están siendo victoriosas y están, sus familias están pasando de divorcio, amor y perdón y restauración. Si no está pasando en su iglesia, no es una iglesia. La gente viene con toda clase de enredos feos en su vida. Entran de una manera, pero se van de otra. Entran viéndose mal, arruinados por la vida, pero salen una preciosa novia de Cristo. Eso es lo que la iglesia hace. Toma a los débiles y los vuelve fuertes, los derrotados y los vuelve victoriosos. Y usted está en una atmósfera de transformación. Hay esperanza para su matrimonio, esperanza para su adicción. Hay esperanza para su área más débil. Si se mete en la iglesia, se acerca a Dios, oye la palabra de Dios, Él puede transformar su vida a un lugar de victoria. Alabemos al Señor por la transformación. Dígale a alguien cerca suyo, bienvenido a la iglesia. Esto es lo que encontré en la iglesia. Encontré un perdón para mi pasado. Encontré poder para mi presente. Encontré promesas para mi futuro. Y por eso es que yo creo en esto. Y por eso yo asisto. Y por eso es que yo, si no fuera predicador, me aseguraría, no importa cuánto Dios me bendiga, tendría a mi familia en la iglesia, porque todo eso viene solamente a través de la iglesia. Es una prioridad. No es algo secundario. Todo lo que usted tiene sale de su conexión con la casa de Dios. Yo lo creo firmemente. Todo lo que perdura. Génesis 2, versículo 18, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda, note la palabra, idónea, idónea, idónea. No es asistente, no es simplemente ayuda, es idónea para él. ¿Sabe lo que significan las palabras ayuda, idónea en el idioma original? No van a creer esto. Dios le dijo a Adán, voy a presentarte a tu ayuda idónea. En el idioma original significa, te voy a presentar a tu otro yo. Te voy a presentar a tu ser completado. Eva es tipo de la iglesia. Y la iglesia es su ayuda idónea. La iglesia le ayudará a enfrentar cada desafío en su vida. La iglesia le ayudará a enfrentar el desafío del pecado. La iglesia le ayudará a enfrentar el desafío familiar de criar hijos adolescentes. La iglesia le ayudará a enfrentar ese desafío. ¿Necesito ir más profundo? Podría. La iglesia le ayudará a enfrentar los desafíos financieros de la vida. La iglesia le ayudará a enfrentar los desafíos físicos de la vida. Esa es la iglesia. Le ayudará a enfrentar cada desafío de la vida. Y le voy a decir algo más. Es en la iglesia que se le presenta su otro yo. Es en la iglesia que yo me di cuenta que yo soy alguien. Voy a algún lugar y voy a hacer algo grande con mi vida para Dios. Me van a ayudar a predicar esto. Estoy en campaña con esas tres líneas. Todos griten, yo soy alguien. Voy a un lugar y estoy haciendo algo grande con mi vida por Cristo Jesús. Uno aprende eso en la iglesia. Sus hijos también. Marcos capítulo 4, la versión reina valera de la Biblia dice, crucemos al otro lado. La transformación viene, número uno, a través de la iglesia. Segundo, viene a través de la predicación y el poder de la cruz. Cuando Él dice a sus discípulos, crucemos al otro lado, Él dio una revelación. Hay algunas cosas que usted nunca va a superar sin la cruz. La única manera en que puede superar el abuso que ha pasado es cruzar. La única manera de superar el divorcio, la única manera de superar el maltrato que alguien lo estafó y es amargado por eso y lo ha estado pagando desde entonces. La única manera de superarlo es cruzarlo. La única manera de superar es cruzarlo. La única cosa que lo llevará al otro lado es la cruz. La única manera de ser libre de su pecado y de su vergüenza es cruzar. Ese es el poder de la cruz para transformar su vida. El segundo de Reyes, capítulo 6, está la historia de un programa de construcción para los hijos de los profetas que necesitaban agrandar su centro de entrenamiento. Y entonces la Biblia dice que estaban agrandando el lugar y la Biblia dice que un hombre había prestado un hacha. Estaba cortando árboles y la cabeza del hacha se soltó. Y luego en lo que fue a usarla y la meció, el hacha salió volando luego de soltarse y se fue a lo profundo del río Jordán. Y comenzó a hundirse y bajó al barro, a lo profundo, al barro y al fango del río Jordán. Hay una verdad que les voy a dar. Antes de que el hacha se perdiera, primero se soltó. Antes de que cualquier cosa se pierda, primero se suelta. De vez en cuando uno necesita preguntarse, ¿me estoy soltando en mis convicciones? ¿Me estoy soltando en mi asistencia de iglesia? ¿Me estoy soltando en mis diezmos y apoyar la obra del Señor? Porque cuando cosas comienzan a soltarse en su caminar con Dios y con la palabra de Dios, de vez en cuando uno necesita un nuevo sistema fuerte en Cristo, un sostenerse fuerte, apretar el puño en Dios. Y nunca lo he visto, he estado aquí mucho tiempo. Cada vez que uno ve personas comenzar a soltarse en sus convicciones, soltarse en sus estándares personales, soltarse con cosas que antes sostenían como un sacrificio y una manera de decir, gracias Señor, ahora de pronto se están soltando con eso. Cuando uno se suelta, es cuestión de tiempo antes de comenzar a perder. Luego algo se va a perder cuando se suelta. Y vea esto. El hombre dijo, maestro, era prestada. Y el profeta dijo, ¿a dónde cayó? Y dijo, oh, está como por allá. Por allá en esa área. ¿Ves? Si sales por ahí unos tres metros, justo en medio del río, ahí fue donde cayó. Por supuesto que se fue. Pero ahí es donde fue. Y la Biblia dice que el profeta cortó una rama del árbol. Vea esto. Quita una parte de una rama de un árbol que representa el madero donde Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario y la tira en proximidad de donde esa pérdida se llevó a cabo. Y de pronto, les estoy diciendo, cuando uno entra en una atmósfera donde la cruz está siendo predicada, en la iglesia y el predicador. Eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy lanzando ramas. Usted me está viendo ahora mismo y no me importa que haya perdido. Le digo, le estoy lanzando la cruz de Cristo. Un pedazo de la cruz. Y donde sea que el pedazo, si usted puede meterse en la proximidad, si puede meterse en la cercanía de donde usted está, entonces de pronto algo comienza. Lo voy a predicar como yo quiero. Algo pasó ahí abajo en el fondo de aquel río. Puedo ver esa hacha de hierro cuya naturaleza era ir y buscar los lugares más bajos y la gente más baja que uno puede encontrar y meterse en el fango y el barro. Pero cuando se acercó a ese madero, si ese palo puede tan solo ponerse en la proximidad de un drogadicto, ponerse en la proximidad de alguien quien es alcohólico o a alguien cuya familia está cayéndose en pedazos y están pegados en el fango y el barro y la amargura y el odio y la falta de perdón. De pronto esa hacha dijo, voy a subir. Puedo verla sacudiéndose el fango y el barro y su Biblia. Uno de los versículos más milagrosos en la Biblia. Y el hacha nadó. No, 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 no. Usted no está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo le creo a la Biblia. Lo que antes se hundía, nadó. Y cuando dijo que nadó, eso significa que estaba haciendo esto. Está subiendo y está nadando. Y el bagre lo ve y dice, ¿qué está pasando? Esa no es, no es, su naturaleza es hundirse a lo profundo. Su naturaleza es ir ahí abajo con lo más bajo de lo bajo. Pero ahora está pasando de ser hundido a nadar. Es ese árbol, es ese árbol, ese árbol me está jalando fuera de mis adicciones. Me está jalando fuera de mi pecado. Me está jalando fuera de mi condenación. La tortuga dice, ¿qué está pasando? Dijo, me voy a subir a lo más alto. Voy rumbo a la restauración. Yo siento el poder de la cruz. Me está transformando de alguien que se hunde a un nadador. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban en el fondo? Oh, se les olvidó. Necesito sacar un poco y avergonzarlo y contarle toda la historia que usted me contó a mí. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando estaban en el fango y el barro? Yo estaba hundiéndome profundo en el pecado. Hundiéndome profundo en el fango y el barro 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 y el barro. No sé de usted, pero el amor me levantó. Cuando nada más podía ayudar, gloria a Dios. Cuando no podía quitarme el fango y el barro 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 y el barro. Estoy por encima solamente y no por debajo. Mi naturaleza ya no es lanzarme a las profundidades de los más bajos y lugares más bajos que pueda encontrar. He sido transformado por la renovación de mi entendimiento en la palabra de Dios. Y yo soy alguien. Voy a un lugar haciendo algo grande para Dios con mi vida. Y usted también. No importa la mancha de pecado. Usted está en la presencia del Calvario. La cruz. La iglesia. Puede levantarlo. No tome su vida. No me importa lo oscuro que esté. Estoy llevando la cruz a su proximidad. Gloria a Dios. ¿No es poderoso que voy a 200 naciones del mundo? Cada semana a través de esa cámara de ahí. No me importa si está en la India. No me importa si está en Sudamérica. No me importa si está en Europa en tráfico sexual. Usted ha sido abusada y no sabe cómo va a salir. Estoy acercando un palo de la cruz del Calvario. Y le estoy diciendo que va a salir del fango. Va a salir del barro de la adicción. Va a salir del pecado. La culpa, la condenación, la presencia del Calvario está en su cercanía. En cada campus, aquí mismo en este salón, yo siento esto. Usted podría ser, este podría ser el domingo que usted anota y mira hacia el infierno y dice, estábamos hundidos. Pero ese domingo todo cambió en nuestra naturaleza, en nuestra familia y ahora nadamos. Ahora vamos arriba. Nuestra dirección es arriba. Nuestro destino es arriba. Usted podría estar abajo, pero abajo no es su destino. Gloria a Dios. Usted es de aquel que se levantó al tercer día y dijo, te doy mi poder de resurrección hoy. No puede retenerte. La tumba, el sepulcro, el fango, el barro, la atadura, el pecado, no puede retenerlo. El error, la mala decisión, no puede cubrirlo. Extienda su mano y tome ese palo. Va a cambiar todo en su vida. Póngase de pie en cada edificio. Nadie moviéndose, por favor. Pastor, yo vine a esta iglesia, siendo honesto, con cosas desagradables en mi vida. Entré de una manera, pero quisiera salir de otra. Entré con un nombre, pero me gustaría salir con otro. Entré con una reputación, pero me gustaría salir con otra. Vine con cierto carácter o carencia de, pero me gustaría salir hoy con un Salvador vivo dentro de mí. Necesito la presencia del Calvario para cambiar mi naturaleza, de hundirme a nadar. No fui hecho para estar en el fondo. Y hoy he lanzado ese palo en su área. Lo único que tiene que hacer es decir, sí, Señor. Él le va a ayudar, lo va a levantar, lo va a sacar. Pastor, ore por mí. Yo sé que no estoy bien con Dios, pero necesito un cambio en mi vida. Y estoy dispuesto a decir, Señor, lo que tenga que hacer. Señor, estoy extendiendo mi mano a ese palo. He estado muy lejos de él, pero al menos siento algo sacudiéndome el fango y el barro como para tomar una abrazada de nadado. Y alcanzar y tomar ese palo. Si usted dice, si hace eso, el Espíritu Santo hará el resto y él comenzará a levantarlo este mismo día. Pastor, ore por mí. No estoy bien con Dios y necesito usarlo. Necesito una transformación en mi vida. La quiero. Estoy listo. Con fuerza, levante su mano si sabe que estoy predicando esta mañana. En todo este salón, fantástico, fantástico. En todo este salón. No hay pena en esto. Hay victoria. Pero le digo una cosa. El minuto en que usted lo hace, una bendición es desatada sobre su vida. Cualquiera más. Levántalo. En cada campo, levántale las manos. Levántale las manos. Hermoso, hermoso, hermoso. Diga esas palabras en voz alta. Todos los que me están escuchando. Los que están viendo por televisión. Qué oportunidad para usted de conocer a Jesús y de ver su poder de resurrección en la vida suya. Oremos esto en voz alta. Señor Jesús, vengo a ti hoy. Yo soy pecador, pero yo sé que me amas. Me estaba hundiendo profundo en el pecado. Pero tu amor, este día, me está levantando. Tu amor no me soltará. Tu amor no se dará por vencido. Tu amor nunca me soltará de este día en adelante. Yo recibo sublime gracia. Sublime amor. El amor de Jesucristo. El que murió y se levantó tres días después. Me está resucitando mis sueños, mi familia, mi propósito. Soy un nadador. No me hundo en el nombre poderoso de Jesús. Si lo cree, alaba el Señor por el milagro de nacer de nuevo. ¡Aleluya! Adiós a la gloria.